El man está enamorado, es lógico que nos deje morir más de una vez ¿Más de una vez? Sí Le recuerdo que por culpa de él perdimos la edición dorada de Ascensis Creed Syndicate ¿Pero te acuerdas esa vez que íbamos a ganar en línea en los caballeros del Zodíaco alma de soldados? ¿Qué? ¿Que nos cortaron los servicios? ¿Cómo así? Yo no te di la plata pues para que pagaras Mi mamá me mandó la plata el domingo y yo se la di a Yaco A mí se me olvidó, el domingo estaba con Isabel todo el día ¡No se está jodiendo! Pero vamos a hacer que la relación con Isabel se termine Amor, escuché esta frase de Arthur Miller La mejor forma de olvidar una mujer es convertirla en literatura ¿Muestra? Mira Asumiendo consigo siendo hombre y contextualizando la frase Significa que si tú y yo terminamos, ¿convertiría nuestra historia en una novela? Digamos que la vida es la forma más grande de inspiración Pero yo prefiero que todas mis mañanas sean con vos, con Cherie Bueno muchachos, ya está bueno Páguele pieza, hermano Esta juventud y ahora que se la pasa comiendo delante Los pobres No invitas, ¿no? Yo sé que no habías comenzado a hacerme lo que te haya susurrado Amor ¿Qué te parece si aprovechamos que Zeta se metió en su habitación Y nos quitamos la aburrida? Bueno Ay, nos echamos unos rapiditos de cinco minutos Mejor que sea uno de quince Vamos Jacob Es que hace más de una semana tengo una crisis existencial que no me deja dormir ¿Podemos hablar? No Sí ¿De qué quieres hablar, Zeta? Para ti, ¿cuál caballero obrado es mucho más fuerte? Obvio, todos lo saben Chaca de virgo Estás loco ¿Cómo que Chaca va a ser más fuerte que Saga de Géminis? Obvio ¿En qué universo? ¿En qué universo? Te recuerdo que Saga fue quien asesinó el gran patriarca El cual tiene un rango superior a cualquiera que todos los caballeros dorados Y tomó su lugar manipulando a los demás compañeros Sí, buen punto Y Además, te recuerdo que en los caballeros del zodíaco Alma de Oro, Loki, el dios nórdico Asegura que Saga de Géminis es más fuerte que cualquiera de los demás Que los caballeros dorados Gino, te espero adentro ¿Ya? Esos son tus argumentos, Cordinflón Para que sepas Primero que todo, Chaca es la reencarnación de Buda Y es el caballero dorado más cercano a Dios Segundo, en la Saga de Hades Chaca pelea contra Camus de Acuario Shura de Capricornio Y Saga de Géminis Y lo hubiera ganado si ellos no hubieran usado esa técnica de cobardes Que es la exclamación de Atena ¿Sabe qué? Los reto a jugar un duelo entre... Cuando sea Usted y yo Y así nos quitamos la duda Listo, de una Listo Hey muchachos Hace 30 minutos los estoy llamando ¿Qué pasa? Que no me contestan ¿Qué están jugando? Tú sabes que si los caballeros de oro pelean La batalla dura mil días Bueno, cogimos mil vidas para simular eso Ya, ya, ya Hey, Petit Tienes como una lagaña por acá ¿Estás durmiendo? Sí, estaba escribiendo algunas cosas que se me ocurrieron Amor, por cierto Voy a salir porque me llamó un curador que quiere ver mi obra ¿Me pasas mis zapatos y mi tablet, por favor? Amor, ¿cómo así? Ven acá ¿Cómo así que te vas? ¿Cuándo recibiste esa llamada? Si hubieras estado conmigo en el cuarto Te habrías dado cuenta cuando recibí la llamada Y así fue como Sonic se convirtió en la estrella más importante en Nintendo Claro Tiene que ver así Por supuesto Igual no creo que me demore Te aviso cuando esté por llegar Tú y yo tenemos una cosita pendiente Hablamos ahora Eso, galán ¿Quién va a comer hoy? Sí Esta es la noche Quiero que sea muy especial Las cosas con Isabel son diferentes ¿Vos te acordás de ese capítulo de Los Simpsons Donde el señor Benz inyecta ese afrodisiaco y le dice a Homero Eso fue extraído de los genitales de una zorra nipomaniaca Que solo vivió tres semanas en el siglo XVII? Sí Bueno Esto me lo mandó un contacto de Holanda Y es tres veces mejor Pura candela ¿Y si funciona? Si funciona El Anabolic RX24 no falla Es más, te lo tomas media hora antes de ti Y se los dejas bien adentro Me encantaría que vendieran pastillas para estar activo toda la noche mientras que puedo jugar The Last of Us Acá entre nos A veces me da miedo jugar por la noche ¿Qué está diciendo esto? Bueno, en fin ¿Para qué son los amigos? Gracias, papá Me voy a bañar a prepararme para esta noche entonces ¿Y qué es tan gracioso? Digamos que hoy la fiscalía estará ocupada buscando a Jaco por tener un muerto entre sus piernas Siento una perturbación en la fuerza Siento una perturbación en la fuerza